Si algo caracteriza a Plaza de la Concordia es su lago, que se encuentra ubicado en los fuertes de Loreto, en donde se puede apreciar un espectáculo de nombre Noches de Leyenda, que se transmite en su interior y consiste en proyectar imágenes en una cortina de agua. Las historias que narra son leyendas de la historia poblana, con una duración de aproximadamente 20 minutos. Yo soy Gregorio, el volcán, pero pueden llamarme Don Goyo. Además, cuenta con uno de los puntos más espectaculares del Parque de los Fuertes, el sinuoso mirador de la mantarraya, diseñado por el famoso arquitecto Enrique Nortel, el cual recibe el nombre por la caprichosa ondulación de la plataforma de madera que enmula el movimiento del agua. Se construyó con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. El lugar es muy concurrido por las panorámicas vistas sobre la ciudad de Puebla. Posee senderos por los que se puede caminar o hacer ejercicio. Se puede atravesar el lago de la Concordia con lanchas, o bien disfrutar de los espectaculares miradores. El lugar perfecto para pasar un día al aire libre. En la suma de sus atractivos podemos encontrar el Fuerte de Loreto, cual fue escenario de la batalla del 5 de mayo de 1862 entre los ejércitos mexicano y francés. El recinto se ha destacado por difundir el nacionalismo, la identidad y el orgullo mexicano. El Fuerte de Loreto cuenta con un museo en donde su recorrido expone la historia del fuerte a lo largo de las sucesivas guerras que han tenido lugar en México, desde la Independencia hasta la República, conectando la historia de la Batalla de Puebla con la representación en este momento del carnaval de Huecozingo. La colección la compone en objetos históricos del siglo XIX, tales como armas, banderas, documentos. Destacamos las cartas del presidente Benito Juárez al general Ignacio Zaragoza, relacionadas con la batalla, así como las pinturas de los generales. Este museo complementa la visita al vecino museo del sitio Fuerte de Guadalupe. El Museo del Sitio del Fuerte de Guadalupe rememora la victoria sobre el ejército francés, considerado entonces el mejor ejército del mundo, en la Batalla de Puebla el 5 de mayo, un hecho que cambió la historia de México. Este moderno museo interactivo narra la victoria del general Ignacio Zaragoza y describe la historia del edificio, desde la ermita de San Cristóbal, construida en el siglo XVI, hasta su fortificación que integraba la capilla de Guadalupe, el Atrio y el Fuerte.